Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un vídeo bastante especial Un vídeo de un anuncio de directo que habré hecho hoy viernes día 18 de diciembre en mi canal de Twitch En este directo van a pasar cosas muy importantes Básicamente hoy a las 5 de la mañana hora española, bueno realmente mañana a las 5 de la mañana hora española Será el horario impuesto por la Jump Festa para hacer publicaciones sobre los juegos de Naruto Como sabréis, como ya os he dicho en muchos otros directos, es bastante poco probable que se anuncie un nuevo juego de Naruto Pero sin embargo estaremos ahí para ver si nos llevamos alguna sorpresa Mientras tanto, como cada viernes vamos a hacer directo que empezará a las 10 de la noche justo cuando se haya subido este vídeo Y estaremos en directo desde las 10 hasta las 5 jugando toda la saga Storm, excepto el 1 Que hay muchísimo texto y hay misiones demasiado de, pues bueno, de muévete para allá, muévete para acá, que si paseate Es un juego que le tengo muchísimo a cariño y que me gusta muchísimo Pero hemos decidido jugar 2, 3 y 4 para evitar, bueno, quedarnos a mitad del 4 porque el 4 es una completa locura Aún así no sé si dará tiempo pasándonos todos en estos ratitos porque básicamente van a ser, pues eso, 10 horas de directo Así que, bueno, 10 horas, no creo que lleguen a las 10 horas, no creo que la competencia sea tan larga Pero bueno, ya os digo que vamos a tener bastantes horas por delante, vamos a hacer una noche dedicada a Naruto A priori las noticias sobre los juegos van a ser de la saga Storm, va a ser del Shinobi Striker Del Naruto Cross Bruto Ninja Voltage, que sabéis que lo he vuelto a subir al canal Y también del Ninja Tribes, que lo voy jugando poco a poco, pero que de momento no os he traído ningún vídeo al canal Desde que lo estoy jugando, así que ya iremos viendo Estaremos atentos a las noticias, obviamente estaremos disfrutando de una noche acompañados de nuestro Ninja Rubio Y nada más gente, como siempre, agradezco el apoyo en los directos, los tenéis siempre abajo en la descripción Hago directos todos los días entre semana, de 10 a 2 de la tarde, o sea, de 10 de la mañana a 2 de la tarde Y también, lunes, miércoles, viernes y domingos, de 10 a 12 de la noche Hoy es un directo especial, haremos un directo mucho más largo, así que espero que me acompañéis Noche en Naruto, nos vemos en el directo, hasta ahora